La puerta se ha cerrado. Los cuchillos mecánicos han cortado en la masa humana del andén una ración de metro. Arrancamos. Apenas puedo moverme. He dejado de ser una persona para convertirme en masa. Una masa que se desplaza en bloque, como una tarta de helado en una caja un poco grande. Masa anónima, indiferente, alejada tal vez de ti, señor. Yo formo un todo con ella y a veces me doy cuenta de lo difícil que resulta distinguirse. La multitud es torpe, pone suelas de plomo a mis pies, ya de por sí tan lentos. Somos demasiados pasajeros en esta mi barquilla atestada. Y con todo, señor, yo no tengo derecho a ignorarlos, ya que son mis hermanos. No puedo salvarme solo, en taxi. Puesto que así lo quieres, me salvaré en metro.